¡Hola, Internet! En las últimas semanas hemos sido testigos como el presidente Mula, su cuarta T-Rex y los Prianosaurios se han esforzado por hacernos creer que solo hay dos opciones para estas elecciones. ¡Qué oso, no! No es útil votar por un inútil... o varios. La buena noticia es que ahora sabemos que hay una tercera opción, un movimiento de ciudadanos que propone la evolución mexicana, para que las mujeres podamos caminar libres y sin miedo, que las tareas del hogar se repartan de manera justa. Y que las mamás que han trabajado toda su vida en las labores del hogar tengan una jubilación digna. Recuerda, tu voto es útil cuando votas por lo que crees, por tus causas, por lo que sí te representa. Por eso, yo votaré por Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja.